Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un análisis en detalle del nuevo tráiler de la película Península, que vendría a ser un spin-off de la película Train to Busan, o mejor conocida en Latinoamérica como Estación Zombie o Invasión Zombie. Película que se estrenó allá por el 2016 y fue uno de los grandes éxitos del cine coreano, a tal punto que recaudó 180 millones de dólares y solo costó 9 millones de dólares. Península es un film del que mucho todavía no se reveló. Lo único que se sabe es que pertenece al mismo universo que Train to Busan, pero 4 años después de esta. Es decir, 4 años después del brote de zombies. La península coreana está devastada y Jung Seok, un ex soldado que ha logrado escapar al extranjero, tiene la misión de regresar a Corea en busca de sobrevivientes. Pero al parecer estos sobrevivientes tomaron el poder de un país sin reglas. Vale aclarar que la película va a ser dirigida por Yung San Ho, el mismo director de la anterior entrega. Así que podemos quedarnos tranquilos que los personajes van a ser interesantes como en Train to Busan. Y no un grupo de personajes sin desarrollar que van a morir antes de que te digan sus nombres y no te va a importar. Pero ahora sí, vamos a ver el tráiler en detalle y qué es lo que éste nos revela. Bueno, como podemos ver el tráiler comienza en una zona portuaria de carga y descarga de containers. Podemos ver este grupo de personas introduciéndose en esta zona con armas que tienen mira nocturna. También acá podemos ver al personaje principal con este grupo, que yo no sé si son un grupo militar o son unos compañeros que va a conseguir en la península. Acá podemos ver cómo Jung Seok usa esta mira nocturna y encuentra una gran cantidad de zombies, todos amontonados. También acá cuatro años después de lo de Train to Busan, como ya habíamos anunciado. Se puede ver esta gran cantidad de zombies que están atrapados gracias a esta roca que está a su derecha, pero se van iluminando. Esta iluminación no sé si es del día o si es una iluminación de algún compañero que lo haya iluminado con el auto o lo que sea, pero o la luna misma. Bueno, nada queda. Nos queda en claro que la ciudad está devastada. Salen de esta zona al parecer. Después tenemos este plano con esta niña y esta joven, una horda de zombies, en un mundo abandonado. Y acá sí, meto una pausa y veamos esto. Realmente este escenario va a ser una parte importante de la película aparentemente. Acá es donde supuestamente viven los sobrevivientes, los que quedaron con vida. Y aparentemente esta gente que está capturada no sé exactamente quiénes son, si serán de otras facciones de sobrevivientes y los hacen pelear contra zombies. Pero me encanta mucho este encuadre. Miren las luces, cómo reflejan en el agua. Realmente este escenario es exquisito. Si observan bien, cada prisionero tiene un número en el pecho y creo que en la espalda también, que debe ser su número como de jugador. Es como en el fútbol. Y seguramente los otros sobrevivientes deben hacer apuestas de quién queda con vida en estas, digamos, peleas de coliseo entre zombies y prisioneros. Bueno, acá nos muestran el líder de esta facción y si prestan atención a la derecha, arriba, hay un cartel de un señor que dice número 36. Como que, la verdad no sé qué dice abajo en coreano. Eso es imposible que lo sepa, pero como que hincha por el número 36. Andá a saber quién es. Ahí activa un botón que abrirá las puertas estas y de ahí sale una gran horda de zombies. Fíjense cómo empiezan a correr todos. Si metemos una pausa se puede ver claramente que tienen números en el pecho y en la espalda de los jugadores. Bueno, acá meto una pausa rápida y podemos ver acá como un soldado le está tirando una especie de bengala a estos autos que estaban transitando. Algo así como una especie de emboscada. Acá también se ve en lo alto de la ciudad las bengalas que iluminan, que obviamente van a traer hordas y hordas de zombies. Y apenas unos cuadros después podemos ver que esta bengala cae en el camino de este auto. Así que seguramente se va a cruzar con unos cuantos zombies. El trailer continúa y nos muestra una escena totalmente diferente que para mí esta escena transcurre en un barco. Si prestan atención, ahí abajo donde el soldado no está mirando, hay unos chalecos salvavidas. Luego tenemos esta gente toda en conjunto como descansando y uno de estos le brota, digamos, el virus. Pero si se fijan en las paredes, hay como dibujos de chalecos salvavidas y instrucciones de cómo utilizarlo. O eso es lo que yo creo. No sé, coreano. Si alguien sabe coreano, agradecería que deje un comentario. Bueno, acá vemos cómo atacan a la gente en el barco ese. Más escenas de la zona portuaria. Acá vemos a nuestro personaje principal. Y esta es la escena que decía. Esta caravana siendo atacada por esta gran cantidad de zombies. Que no sé hacia dónde se dirige la caravana, pero bueno. Una camioneta siendo atacada por una horda de zombies. Recuerden que aunque los zombies no pueden ver en la oscuridad, al menos eso es lo que vimos en la primera película Train to Busan, ellos pueden escuchar y siguen el sonido. Así que imagino que una camioneta hace bastante sonido. Más adelante podemos ver esta escena de persecución donde podemos ver la camioneta de nuestros personajes principales, escoltada por otra camioneta, siendo seguida por un conjunto de autos. Que los están iluminando para que los zombies, que están más adelante, los puedan ver a ellos. Si hacemos zoom en esta autopista podemos ver que arriba de todo hay como una especie de puente de tren. Una especie de viaducto si quieren por así decirlo. Y podemos ver que ese viaducto o puente está lleno de zombies y se van a ir tirando uno por uno hacia la camioneta. Que viene escapando de ese otro conjunto de camionetas. Que parece estar comandada por la misma persona que había activado el botón en el coliseo. Acá rápidamente también podemos ver que usan como cebo un autito de juguetes con luces para llamar la atención de los zombies. Acá ya llegando al final podemos ver a Junseo que está junto a este prisionero, el número 61, que es uno de los prisioneros que más se mostraba al principio del tráiler. Así que imagino que va a ser parte de este grupo de personajes principales. El tráiler continúa con un par de escenas de acción y luego vemos a nuestro personaje principal teniendo un pequeño diálogo con dos personas que viven en la península. Y para terminar se puede ver esas camionetas que venían siguiendo a nuestros personajes principales. Estos autos como reforzados parecen ser pertenecientes a esa gente que ya vive en la península hace tiempo porque se puede ver cómo los modificaron a sus autos para poder andar por esas carreteras peligrosas. Bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado. Si les gustó el vídeo déjenme un comentario qué esperan de esta película y también síganme que me ayuda y bastante. Nos vemos en el próximo vídeo.